Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo, Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Establecimos relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades, o trabajar con tasas de interés compuesto. Luego, las transformamos a expresiones numéricas y evaluamos si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! Muy bien, el programa de hoy se denomina Expresamos con términos financieros la solución de conflictos en la comunidad y aprenderemos a expresar con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre las tasas de interés compuesto y de términos financieros, como capital, monto, tiempo, interés, entre otros, para interpretar el problema en su contexto. Interesante, ¿verdad? Para lo cual, revisaremos algunos conflictos que tienen las comunidades para enfrentar sus problemas económicos producto del desconocimiento de algunos términos financieros. Luego, responderemos a algunas interrogantes que nos permitan recordar el interés compuesto y otros términos financieros, como el capital, el monto, el tiempo, el interés, etc. Continuaremos analizando el conflicto social de una comunidad de nuestra Amazonía relacionado a situaciones financieras, lo cual está alterando la buena convivencia en el hogar, que permita a las familias y autoridades tomar decisiones oportunas y coherentes mediante la comprensión de los términos financieros que manejan las entidades bancarias. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! Muy bien, comencemos activando nuestros saberes. No se olviden de tomar nota. ¿Qué tipos de conflictos están generando la falta de comprensión de los términos financieros para enfrentar los problemas económicos que ha generado la pandemia en tu comunidad? ¿Cuál es la importancia de la comprensión de los términos financieros en la solución de conflictos asociados a situaciones económicas de la comunidad? ¡Puedes responder! ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? Escuchemos algunas respuestas. Veamos con la primera interrogante. ¿Qué tipo de conflictos están generando la falta de comprensión de los términos financieros para enfrentar los problemas económicos que ha generado la pandemia en tu comunidad? Lucero, estudiante de una secundaria en alternancia, nos dice, en mi comunidad tenemos terrenos comunales donde sembramos maíz y quinoa en 30 hectáreas, con el apoyo de la agencia agraria. El año pasado tuvimos una buena cosecha, generando importantes ingresos económicos para nuestra comunidad. Las autoridades en una asamblea informaron a todos los comuneros que el dinero estaba depositado en un banco a plazo fijo, a un interés del 2,1% que se capitaliza semestralmente por un periodo de 5 años, lo cual nos generará buenas ganancias. Muchas familias no comprendían el mensaje y algunos creían que los estaban engañando hablando muchos términos desconocidos. Por lo mismo, pedían a las autoridades una explicación con términos más sencillos para que todos comprendan. Por más esfuerzo que hacían las autoridades, no todo quedó claro, terminando la reunión con una confusión e incertidumbre. Continuemos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia de la comprensión de los términos financieros en la solución de conflictos asociados a situaciones económicas de la comunidad? Patricia, estudiante de una secundaria con residencia estudiantil, nos dice, es importante comprender de manera clara los términos financieros, porque nos permite tomar decisiones responsables e informadas. Por ejemplo, el capital es toda suma de dinero que tiene una persona que ha sido ahorrada e invertida con el fin de obtener una ganancia de la misma. Otro término importante es el valor final, el cual es el monto que se recibe o se paga al finalizar una operación financiera. También se conoce como valor futuro y es igual al capital más los intereses. Ahora veamos el tiempo. Se conoce también como plazo o dependiendo de la actividad financiera, se puede expresar en días, semanas, meses, bimestres, semestres, años, etc. Ahora continuemos con el interés. Es el pago que realizan los prestatarios por utilizar el dinero o capital ajeno. De donde podemos concluir, gracias a los aportes de Patricia y Lucero, que la comprensión de estos términos financieros que las entidades bancarias utilizan, nos permiten asumir compromisos o firmar contratos de manera informada y con responsabilidad. Interesante, ¿verdad? Sigamos adelante. Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En la comunidad amazónica de Pakeshi, Martín, el papá de un estudiante del quinto grado de una secundaria en alternancia, decide acudir a la granja comunal para solicitar un préstamo con la finalidad de reactivar su producción de gamitanas. El administrador de la granja le dice a Martín, te puedo prestar el capital de 5,380 soles a una tasa de interés anual del 2,8%. Pero Martín dice, yo quiero pagar en 30 meses. El administrador le dice, muy bien. Pero eso sí, el interés del capital se coloca a un interés compuesto. Martín se retira sin haber comprendido muchas cosas. Y al comentarle a su esposa, se genera un conflicto porque la esposa piensa que el administrador se está aprovechando de ellos y eso generó más dudas en Martín, quien se pregunta, ¿cómo puedo determinar el monto que pagaré luego de los 30 meses? ¿Cuánto es el interés que me estarán cobrando por este préstamo? ¿Me conviene o no? Ayudemos a despejar las dudas de Martín. ¡Puedes iniciar! ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos y no te olvides de tomar nota. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema, para lo cual, responderemos a algunas interrogantes. ¿Para qué se acercó Martín a la granja comunal? Para solicitar un préstamo con la finalidad de reactivar su producción de gamitanas. Las gamitanas son peces de agua dulce y viven en los ríos. Además, el administrador de la granja le ofreció le ofreció prestar 5,380 soles. ¿Cuáles son los términos financieros que emplea el administrador y confunde a Martín? Los términos financieros que emplea el administrador son capital capital que consiste en el monto inicial para comenzar la producción de las gamitanas. La tasa de interés anual del 2,8% es decir que cada año le cobrarán el 2,8% del capital pero este monto se capitaliza es decir este interés cada año se suma al capital inicial para el cálculo de los intereses del siguiente año porque indicó que el capital se coloca a un interés compuesto. y el tiempo que asume el crédito es de 30 meses. Con los datos analizados y comprendidos podemos responder a la primera pregunta de Martín ¿Cómo puedo determinar el monto que pagaré luego de los 30 meses? En primer lugar debemos tener claro que se trata de un interés compuesto lo cual significa que cada año el dinero se capitaliza es decir que al capital inicial se suman los intereses ganados el año anterior. ¿Recuerdas la fórmula del interés compuesto? Muy bien es el capital final igual al capital inicial por 1 más i al exponente n sigamos veamos otro aspecto importante la tasa de interés es el 2,8% anual y el tiempo en el que pagará Martín es en 30 meses por lo tanto las unidades temporales deben ser las mismas es decir si la tasa de interés es anual entonces debemos expresar los 30 meses en años recordemos si en un año tenemos 12 meses entonces en 30 meses tenemos 2 años y medio lo cual podemos expresarlo como 2,5 años excelente ahora interpretaremos los datos del problema ¿te parece? el capital final es el monto que pagará Martín al final de los 30 meses el capital inicial es el dinero que recibirá Martín por el préstamo que son los 5,380 soles y la tasa de interés anual es el 2,8% lo cual podemos expresarlo en decimales para trabajar mejor 2,8% lo podemos expresar como 2,8 sobre 100 y efectuando esta división obtenemos 0,028 o 28 milésimos por lo tanto el valor de la tasa de interés que vamos a considerar es 0,028 y el tiempo son los 2 años y medio que es igual a decir 2,5 años con los datos completos podemos calcular reemplazando en nuestra fórmula capital final es igual al capital inicial por el factor 1 más y al exponente n reemplazando sería capital final es igual a 5,380 que es en nuestro capital inicial por el factor 1 más 0,028 al exponente 2,5 continuemos primero resolvemos lo que está entre los paréntesis es decir sumamos 1 más 0,028 obteniendo 1,028 al exponente 2,5 ahora efectuamos la potencia 1,028 al exponente 2,5 es igual a 1,07 finalmente multiplicamos los 5,380 por 1,07 resultando 5,756 soles con 60 céntimos entonces Martín al finalizar los 30 meses o los dos años y medio debe devolver a la granja comunal 5,756 soles con 60 céntimos con lo cual despejamos la primera preocupación de Martín y su esposa ahora sigamos con la segunda y tercera pregunta ¿cuánto es el interés que me estarán cobrando por este préstamo? ¿me conviene o no? para determinar los intereses que pagará Martín por el préstamo simplemente podemos restar el monto final que pagará menos el capital que ha recibido por el préstamo veamos entonces el interés es igual a 5,756 soles con 60 céntimos menos 5,380 efectuando obtenemos 376 soles con 60 céntimos lo cual representa los intereses que pagará en los 30 meses y la tercera interrogante si es conveniente o no los intereses son relativamente bajos siendo accesibles y acordes para la población de la comunidad por lo tanto el dinero que va a invertir en la pisigranja de gamitanas puede producir un capital mayor en el tiempo de los 30 meses trabajando responsablemente y con mucha dedicación en conclusión si es conveniente el préstamo bajo las condiciones propuestas por el administrador de la granja comunal finalmente podemos concluir que para comprender y aprovechar las ofertas del sistema financiero formal del país brindadas por las cooperativas bancos cajas de ahorro etcétera y evaluando cuáles se acomodan a nuestros intereses y necesidades el conocimiento del interés compuesto y los términos financieros es fundamental interesante ¿verdad? bien estimados estudiantes estamos llegando al final de nuestro programa te pedimos reflexionar sobre lo siguiente ¿qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar en tus aprendizajes? ¿en qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos formula en tu cuaderno una situación problemática sobre un conflicto económico que haya pasado tu familia o comunidad relacionados a situaciones financieras y que puedas resolverlas empleando el interés compuesto y los términos financieros estudiados luego plantea algunas afirmaciones sobre la importancia de los términos financieros para la toma de decisiones en tu familia con la finalidad de promover una buena convivencia en el hogar nuevamente formula en tu cuaderno una situación problemática sobre un conflicto económico que haya pasado tu familia o comunidad relacionados a situaciones financieras y que puedas resolverlas empleando el interés compuesto y los términos financieros estudiados luego plantea algunas afirmaciones sobre la importancia de los términos financieros para la toma de decisiones en tu familia con la finalidad de promover una buena convivencia en el hogar luego resuelve los problemas del cuaderno de trabajo de matemática resolvamos problema 5 la página 146 estimados docentes valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes te sugerimos que puedas orientarlo en la formulación de un problema que puede estar generando conflictos económicos en la familia o comunidad que pueda resolverlo empleando el interés compuesto y los términos financieros estudiados luego que formule algunas afirmaciones sobre las ventajas de conocer los elementos de la matemática financiera estimados padres de familia reconocemos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudio verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias no te olvides trátalo con amor paciencia y mucho respeto lo cual contribuirá en la buena convivencia en tu hogar muy bien estimados estudiantes docentes y padres de familia nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial nacional y el ministerio de educación presentaron aprendo en casa ministerio de educación gobierno del perú el perú primero